Estamos en el pabellón Guanajuato en el stand de Dumieli con Katia para que nos platique por qué es importante el tener el distintivo marca Guanajuato. Este distintivo en realidad lo que viene pasando es que nos apoya a nosotros como empresa para que vean que lo que estamos ofreciendo ya está certificado, está bajo muchos estándares de calidad. Yo de verdad estoy muy agradecida al gobierno que haya hecho e implementado esta porque para nosotros es un ahorro que tiene la empresa y es un empuje que nos da para ir conquistando más mercados. Por eso precisamente los invitamos a todos a que vengan al pabellón Guanajuato y conozcan estas marcas de gran calidad que están presentando en Marca Guanajuato. Gracias. Gracias.